Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una numeon Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una numeon Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo Hace calor Tiene arena dentro de la ropa interior Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Ese culo mami es una numeon Tiene arena dentro de la ropa interior Y se la saco yo, yo Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Hace calor, en la playa tu apretado el putillol Gracias.